...el orgullo nacional dado su luminosa carrera artística en el ballet clásico y su igualdad de aporte a esta disciplina importante. Aquí está la carina, el de dar nuestro reconocimiento a Patricia... ¡Gracias Patricia! ...y también la presencia de su amado Don Sócrates, que ha disfrutado este momento. Es un momento de verdad de mucha inspiración, donde se sienten las presencias de estos seres de luz. Y justamente para esto también necesitamos la presencia de todos los directores de las academias que participaron con sus concursantes en esta noche. Ellos son Carlos Peltía, ballet concierto dominicano. A Carlos que se acerque a lesionario. Alina Abreu, conservador de danza Alina Abreu. También Minosca Velázquez, Escuela Nacional de Danza. Marisely Castillo, ballet y danza con clase de Santiago. Dilma Ricardo, Centro de Arte Adagio de Puerto Plata. Y Doris Infante, ballet estudio. Doris Bien Empatridor. Y también de las placas de reconocimiento a estos distinguidos directores por sus aportes a la danza clásica. La placa es firmada por Mariela Sallel, directora del ballet nacional dominicano. Y por Ana Karina Cuello de Boya, directora de la Academia Andra Pablova, organizadora de este certamen. Un aplauso, por favor, para todos estos directores. Merecido reconocimiento por esta unión. En la unión está la fuerza. Cuánta unión y cuánta solidaridad en este arte que se invale. ¡Qué hermoso! Gracias a nuestros directores. Muchas gracias, muchísimas gracias. Requerimos de inmediato la presencia de nuestros 20 grupos. Los concursantes de mano de Ana Karina Cuello reciben sus medallas y de Bicel Cuello también reciben sus medallas como agradecimiento de su participación. Aquí están colocándose las medallas a cada uno de ellos en estas impresionantes presentaciones, tanto en Mariel Clásico como en Danza, como en el Doral. Este es un momento esperado ya. Todos estamos esperando totalmente la deliberación del jurado. Un jurado exigente, un jurado exigente que ha estado muy concentrado. Y la verdad es que ustedes no se imaginan todo lo que pasa detrás del escenario, los nervios. Sabe lo apasionado que es. Ha sido un momento de lágrimas, de sudor, de esfuerzo. ¿Por qué? Que definitivamente prueba a los más fuertes, tanto en resistencia como en habilidades. Ya se han colocado casi todas estas medallas. Se ven preciosos todos con sus medallas en la mano. Vamos a empezar. No hay espectáculo. Muchísimas gracias. De inmediato les comento que estas categorías, en adición al recibir un galardón, pues también serán premiadas con algunos premios muy interesantes. La categoría de 10 a 11 años tiene el primer lugar, en la Escuela de Valé de su preferencia por un año, y certificado de Zodanca, la tienda de elementos de Valé. Este ticket ahí obviamente incluye la beca, en la escuela de Zodanca, también con presencia del Ministerio de Cultura para el Campamento de Verano Póde en Puerto Personas, y pasantía en la Escuela de Valé de su preferencia, igualmente certificados de regalos de Zodanca. En la categoría 3, Colombia, cortesía del ballet nacional dominicano, un celular orange, cortesía de orange dominicana, fin de semana familiar en balicones del Atlántico para cuatro personas, Patricia decía que ella quiere negociar ese premio con el cano, celular orange, cortesía de orange dominicana, pasantía en el ballet nacional dominicano, participación en la gala de estrellas de la danza mundial, cortesía de MD Producciones, fin de semana familiar en balicones del Atlántico para cuatro personas, que se retiren en breve para llamar entonces a esas posiciones principales al encenar. Muchas gracias, un fuerte aplauso. Y los ganadores son en la categoría de 10 a 11 años. Primer lugar, Lía Raúl. A la categoría de premios, traceta leccionario de la cabina Cuello, coge, da la roja, es la tuya de los premios, la dada de Cuello. Segundo lugar, Andrea Díaz. Tercer lugar, Camila Hernández. Continuamos. Ahora, categoría de 12 a 13 años, vamos a comenzar con el tercer lugar. Perdona, yo no estoy acostumbrada a estas cosas. Tercer lugar, Jacob Anke. Segundo lugar, Pierina García. Primer lugar, Alexa Torres. Categoría de 14 y 15 años, tercer lugar, Gabriela Checo. Segundo lugar, Jamie Esquielo. Segundo lugar, Jamie Esquielo. Primer lugar, Pablo Paredes. 16 y 17 años, última categoría. Tercer lugar, tercer lugar, José Enrique Pérez. Segundo lugar, David Gómez. Primer lugar, Perla. Primer lugar, Perla. Perla. Primer lugar, Mariela. 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 suplina tan excelente. Un fuerte aplauso a los ganadores. Esta noche nos unimos en un solo espíritu, juntando a las maestras clásicas de los orígenes para proyectar a estas estrellas del futuro. Un fuerte aplauso a Nueva Mesa. ¡Gracias a todos por participar en este primer certamen de muchos! Buenas noches a todos. Primero, le damos las gracias a Dios. Próximo dos años, cuando volvamos a hacer los premios, siga esta emoción y esta vibración tan buena, esta buena vibra que se siente aquí, junto a todos ustedes. Gracias a nuestros patrocinadores. Gracias a nuestros excelentes miembros del jurado. Un beso a todos. Gracias por el apoyo brindado. Sé que lo hacen de corazón. Los quiero mucho y gracias a todos ustedes por habernos acompañado en este importante evento aquí en el Salón Máximo Avilés Blonda de Bellas Artes. Que pasen muy buenas noches y nos vemos en el 2014, si Dios lo permite. Un fuerte abrazo. ¡Felicidades a todos! Así es, hacemos formal cierre de esta primera entrega del certamen de los premios El Área de Cuello al Ballet Clásico. Dios lo bendiga.